¡Los mejores lugares de los Simpsons! ¡Bienvenido! Soy Rose y tú estás viendo Canal TV Los Simpsons. Hoy presentamos el Crusty Burger. El Crusty Burger es una cadena de restaurantes en la serie Los Simpsons, cuyo propietario es Crusty el Payaso. Según lo que se puede ver en la serie, cuenta con solo dos empleados. A pesar de ser prestigioso restaurante familiar, su higiene es muy baja. Por ejemplo, en un capítulo se ve que los empleados escupen en la comida y bebidas que sirven. Aunque contradictoriamente en otros se puede ver que se lavan las manos antes de trabajar. El Crusty Burger En varios episodios se menciona que el menú de Crusty Burger es una copia de McDonald's, solo que tiene diferentes nombres. Crusty paga a la mafia para que la competencia pierda ventas. Crusty Burger tiene sucursales en todos Estados Unidos, incluso llegando a contratar a una sucursal en el río Springfield y en petrolera abandonada. La entrada es permitida a todas las personas sin criterio alguno. Según lo visto en Los Simpsons la película cuando Bart entra sin pantalones. Para muchos el Crusty Burger es una parodia de McDonald's. En muchas formas, entre los personajes conocidos que trabajan en Crusty Burger está El Abuelo Simpson y Saddle Showman. Crusty Burger Hasta aquí por hoy con esta sección, pero espera otro capítulo de esta sección muy pronto. Todos los viernes se estrenan, esperan más capítulos de escenarios o lugares de Los Simpsons. Producido por Little Yellow Maggie, narrado con la voz de Rose para Canal TV Los Simpsons. Síguenos en Twitter Y síguenos en Facebook Y si estás en nuestro Facebook le puedes dar click en Me Gusta Debajo de esta flecha están los links de Twitter y Facebook Síguenos en Twitter y Facebook No olvides de suscribirte arriba de este video Suscríbete Los Simpsons Los Simpsons Una religión amplia y pocas excedencias Nueva temporada solo en Fox Todos los domingos a las 8 y media Los Simpsons Una religión amplia y pocas excedencias Nueva temporada solo en Fox Todos los domingos a las 8 y media Bien esto ha sido todo en Canal TV Los Simpsons Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Soy Rose Y esto ha sido todo en esta sección de los mejores lugares de Los Simpsons ¡Gracias! 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 ¡Gracias!